3. Los bancos respaldan el llamado a la Corte Constitucional para que mantenga la Ley de Financiamiento. Pero, pero mantendrán la demanda que se instauró ante el mismo tribunal sobre uno de los artículos de la ley. Se trata de una sobretasa de 4% en el impuesto de renta, la que se irá desmontando un punto porcentual año tras año. Los banqueros, desde la discusión en la Ley de Financiamiento, señalaron que era una medida tributaria inequitativa. Por ello, la banca insistirá en que se declare inconstitucional. De acuerdo con la sobancaria, eliminar la sobretasa no representa efectos fiscales, ya que el recaudo de este tributo, que se calcula en 700 mil millones, ni siquiera se contempló en las estimaciones del Ministerio de Hacienda. La petición de los bancos parece procedente.